Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video del día de hoy Estamos aquí en Splunkie Replay Miren así como están viendo estos dos muchachos Hoy nos vamos a convertir en un Splunkie Así que vamos a elegir nuestro morfo aquí El que más se parezca a nosotros Y yo la verdad es que creo que esta es la indicada que se parece a mi Bluey Así que nos vamos a ir a la tierra feliz A ver a todos los Splunkies aquí con nosotros A ver que tenemos por aquí Hay gente en vehículos, eso está muy bien A ver si podemos agarrar un vehículo o subirnos en algún vehículo Ay, se falló Para eso no me dejan subirme su vehículo, eso no está nada A ver, que más tenemos por aquí Una casa Que podemos hacer en la casa, abrimos Ok, parece que todo funciona normal Podemos prender la luz, podemos cocinar Podemos abrir la heladera, podemos hacer de todo Esto vamos a cerrarlo y esto también vamos a hacer Estoy escuchando como hablan los Splunkies Y hablan muy raro A ver, que están hablando por aquí Que está pasando aquí que hay demasiada gente Ay, porque están todos en el baño Porque hay tanta gente bañándose Qué tan anciana Me voy No hay que estar en una secta Donde todo el mundo se está bañando juntos No se me parece relativamente sospechoso Vamos a correr para irnos más rápido Y estoy viendo un tobogán Que me interesa subirme aquí A ver Me interesa subirme en este tobogán La verdad A ver, que pasa por aquí A ver ¡Ey! ¡Es mi turno! Ahora sí Es mi turno Permiso Vámonos Nos tiramos del tobogán Como el Splunkie Por primera vez Esto es lo más divertido que voy a hacer ¡Woohoo! Vámonos Soy un Splunkie Que se divierte mucho Hay un señor atapado No me importa ¿Por qué seguimos tirándonos? ¡Vámonos! ¡Llegamos al final! Eso estuvo muy divertido Creo que seguimos Pero usted es demasiado divertido Estoy viendo una escuela Aquí hay un Cosa de ¡Un McDonald's! ¡Sí! ¡Qué rico! Vamos a comer de McDonald's muchachos Pero antes de ir a comer de McDonald's No olviden dejarse like Y suscribirse Para más videos De Splunkie En este canal Ahorita mismo Déjenlo en los comentarios Y les voy a estar dejando Un callejocito Así que Ya saben Vamos a saltar de aquí ¡Qué rico! Que se ve todo Muy buenas muchachos Estamos aquí En un nuevo juego Y aquí dice ¡Ah sí! Se ha atendido arresto domiciliario Y nosotros somos este personaje Que dice ¡No! Y es No sé por qué Nos están condenando muchachos Pero El noob Nos ha atendido Una trampa Nadie LOL No hay nadie de mi lado ¿Es que? O sea La policía está vigilando tu casa Ok Estamos en un arresto domiciliario Muchachos Y eso significa Consejo Espera que la policía Se vaya Eso significa Que no podemos salir De nuestras casas Son las 9 de la mañana Y yo no he dormido Nada Pensando en tu belleza Ok Ahora esta domiciliaria Termina el 7 de agosto A las 9 pm Estamos El 1 de agosto La policía te vigila Desde las 9 am Hasta las 3 pm Ok Entonces a las 3 pm La policía se va a ir La puerta principal Está bloqueada O sea Esta puerta ¿Qué más tenemos para aquí? Pulsa E clic Para interactuar con las colchas Intenta obtener Todos los finales Ok De finales diferentes Vamos a hacerle uso A la computadora Mientras tanto Contraseña 1, 2, 3, 4 Ok Esa no es la contraseña Tenemos que buscar La contraseña de la PC Acá Contraseña de la PC ¿Qué es esto? No lo veo No veo desde aquí Muchos Q Q Q Q 1, 2, 3 Bueno parecido A ver Q Q Q Q 1, 2, 3 Ok ¿Qué podemos hacer aquí? Comida Vamos Podemos pedir comida Ok Espérate Por favor Tengo que poner la comida De vuelta No puede ser A ver Podemos comprar Globo Genial Spinner ¿Y cuánta plata tengo? No tengo plata ¿De qué me sirve eso? ¿Qué más podemos hacer? Q 1, 2, 3 Perfecto No es cam Y dinero Comprar banco ¿Qué? ¿Pero qué es todo esto? A ver Un último vistazo a la PC No es cam iPhone totalmente real Eso no se ve como un iPhone Totalmente real Vamos ¿Qué más hay por aquí? Todavía es temprano Y la policía Ah no Dentro de poco La policía se va a ir Muchachos Y vamos a poder Ver qué pasa Si nos escapamos De la policía Esto hace ruido Del Minecraft Es impresionante Tenemos agua Falta poco Para que la policía Se vaya No tenemos comida No tenemos nada La policía dejó de vigilar Tu casa Ok Es nuestro momento Para irnos Básicamente Ok Agarramos plata Muy efectivo Y tenemos que irnos rápido La policía va a volver A las 9 AM Así que podemos irnos Básicamente Y podemos irnos Por las ventanas O tengo que encontrar Alguna llave Acabo de ver plata Ok Si la puerta principal Está bloqueada Necesito Una llave ¿Dónde encontraremos La llave? Para escaparnos De nuestra casa Muchachos Aquí el tiempo pasa Muy rápido Aquí tenemos Un billete Quizás aquí Encontremos algo Ok Más plata Y un bate Solo tienes Un uso O sea Este bate Solo tiene Un uso Muchachos ¿Y qué uso Le puedo dar? Bonita vista ¿Puedo usar el baño? No sé muchachos ¿Qué uso Le puedo dar yo A esto? Aquí hay muchos patos Supongo que Su tallo ¿Qué más tenemos Por aquí? Aquí hay más plata Que estoy viendo No sé ¿Qué le vamos a hacer? ¿Romper la puerta? No No podemos romper la puerta Ni irnos Quizás Esto Esto no provee Donar Dono pequeño Dono normal Mega donación No sé ¿Qué es eso muchachos? A ver Tenemos Treinta A ver Treinta monedas Ahora sí tenemos plata Espérate ¿Qué dice acá? Cansado de esperar Volvido hasta que la policía Salga Uso único Comprar No, no, no No queremos eso Aquí Va a haber algo Que necesitemos O que nos haga falta A ver Comida No Comprar Un globo Genial Spinner No Creo que no va a haber Nada que podamos Comprar y que nos sirva Ok ¿Qué puedo hacer Con este bate? Muchachos ¿Ustedes qué Piensan de todo esto? Lo que digan ¿Qué puedo hacer Con el bate? Bonita vista Yo aquí No me puedo escapar Esto está siendo Más difícil De lo que pensé No pensé Que este juego Iba a tener Tantas complicaciones Yo pensé Que podría irme Por la ventana Pero no fue así Ya abrimos Todo La puerta Sigue bloqueada Pero tengo Un Garrote Ok La policía Ya se fue Y no podemos Hacer nada ¿Y qué pasa? Si esperamos Simplemente que la policía Se vaya a hacer Un final Aquí podemos dormir Ok Me puse a dormir Y estoy haciendo Que pase el tiempo Muy rápido Y la policía Va a volver En cualquier momento Básicamente Yo creo que Durmiendo También puede ser Un buen final Básicamente Espero que la policía No esté más Y ya está Esos son todos Los finales Que podemos tener Aquí está la policía Veamos Algo más aquí Quizás En la computadora Encontramos algo Comprar el banco Estación de policía Nuclear No veo nada Interesante Mucho Esa parte De la contraseña Y demás Termina el 7 La puerta principal Está bloqueada Para interagir Con las cosas Obtener todos los finales Oficial Y vigila Pues No lo sé No sé Qué más puedo hacer Aquí No sé Si ustedes Lo saben Si ustedes Saben cómo Escapar de este juego No olviden Dejar su like Y suscribirse Para llamar Villanos Como estos No Pero a ver Acá ¿Este cajón Tiene algo? No Pensé que este cajón Iba a ser la salvación Porque era el único Que no había revisado Pero no fue así Muchachos No hay nada Pero quizás También Encontremos algo Que no haya visto Algo que no haya visto Además de este armario Hay algo que no habré visto En toda esta casa Para poder escaparme Y sé que esto funciona Para algo Pero no sé Para qué Hola Me quiero escapar ¿Me dejan escaparme? Hola Muchachos Este juego Me está volviendo Loca Bluey Tú puedes Tienes que lograr Escapar De este arresto Domiciliario No te preocupes Ok muchachos Ya falta poco Para que la policía Nuevamente Se vaya Y eso va a ser Nuestro momento Para escaparnos Vamos a irnos Por la ventana Simplemente Habría que romper La ventana Y irnos Aquí está la estación De policía No vamos a ir ahí Tenemos que ir A otro lugar Mucho más seguro Que no sea la estación De policía Vámonos Y nos estamos Escapando De la resta Domiciliario Tenemos que irnos Antes de que sean Las 9 A ver ¿Qué hay por aquí? Podemos ir al banco Obviamente a la estación De policía No vamos a ir Porque No serviría de nada Quizás podamos entrar A robar una casa O algo por el destino A ver Ciudad fresca Ah Mamá ¿Electocutado? ¿Me morí Electocutado? ¿Cómo puede ser Eso posible Que seamos muertos Y muchachos No lo puedo creer Y conseguimos Un final Y fue el final Menos esperado Así que espero Que les haya gustado Mucho este video Y no olviden Dejarse like Y suscribirse Para más Adiós